... ...hoy es al Miguel y el cohete anuncia el inicio de los actos religiosos. A las 12 del mediodía comenzaba la tradicional misa en honor del patrón de este barrio. Cientos de personas han abarrotado la iglesia parroquial en una ceremonia... ...que ha estado presidida por el obispo de Tarazona, Eusabio Hernández Sola. No ha faltado a la cita el alcalde de la ciudad, Luis María Beamonte... ...así como otros miembros de la corporación municipal... ...y representantes de asociaciones vecinales y la sociedad Amistad Social. Una misa además cantada por la coral turiasonense. Vecinos ya llegados a San Miguel viven con intensidad unas fiestas que finalizarán el domingo. Yo con siete huéspedes que me vinieron el fin de semana y he acabado... ...esa usted, pero a gusto porque he estado con toda mi familia. Estos días de encuentro, ¿no? Sí, bonito. Yo que mi familia la tengo en Zaragoza. Entonces voy mucho porque son mis nieticas. Llevaba mi hermana. Y claro, 22 años y mi sobrina sin venir. Me hizo una ilusión tremenda que vinieran. Una ilusión tremenda. Y no olvidamos las raíces. Pues bueno, pues estos días, pues los almuerzos que se tienen... ...luego después hay cosas de chiquillos que están muy bien... ...y en fin, y a esperar cuando vienen las vacas. Y ahora estamos, ahora acaba de terminar el almuerzo... ...y a misa. ¿Verdad, Angelito? Espera aquí. Estos días en casa de la abuela me comentan. Sí. Viernes y sábado a dormir a casa de la abuela. ¿Qué más cosas haces en fiestas? Pues el viernes hay disco móvil. Y también hemos preparado bingo para venderlo. El viernes, sábado y domingo. De las vacas, imagino, también, ¿no? Todos días. Esperamos, dentro de todo, pues tengo dos hijos... ...extraordinarios, cuatro nietos... ...y vivo pues de maravilla. Contentismo, sí. Aquí en la panadería del Cinto, muy bien. Sí. ¿Más trabajo? Más trabajico, con la gente, muy animada... ...son muy agradables, como siempre, aún más... ...con la gente de afuera, también. O sea, estos días venderá mucho más pan, imagino. Sí, sí, mucho más. No soy del barrio, pero soy de la Magdalena. ¿Y cómo vas estos días de fiestas? Pues bien, bien, porque mi hija es del barrio y estoy aquí. ¿A qué suele venir? A ver las vacas, a ver las vacas, a los almuerzos. En Cunchillos también han celebrado hoy la festividad de San Miguel, en cuyo honor organizan sus fiestas, con actividades desde este jueves y hasta el próximo 9 de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!